La importancia de las masas de agua en territorios biodiversos y con ubicación económicamente estratégica fue analizada durante la conferencia Oportunidades del Océano y sus Recursos de cara a las apuestas productivas del Departamento del Magdalena, evento organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas a través del Programa de Negocios Internacionales. Viendo todas las bondades que tiene nuestro territorio, nuestro departamento del Magdalena, gracias a que estamos ubicados en el Mar Caribe. Entonces, todos estos beneficios que tiene nuestro departamento y nuestro país, cómo podemos aprovecharlos para que a futuro podamos nosotros trabajar a nivel profesional. Me pareció bastante interesante la conferencia, más que todo aprovechando las oportunidades que nos da nuestra posición geográfica, que es bastante estratégica para hacer negocios con el Mar Pacífico y el Mar Caribe. Estudiantes y docentes asistieron masivamente al encuentro que tuvo como invitado especial al Capitán de Corbeta, Neil Pérez Cabrera, asesor jurídico de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, quien resaltó el aporte que hace la Universidad del Magdalena para fortalecer la educación y cultura marítima en el departamento. La idea de la conferencia era mostrarles a los estudiantes todo el ámbito marítimo, los intereses marítimos, los 18 intereses marítimos que conforman. También mostrarles el tema de la política pública que hay relacionada con el mar, las oportunidades que tienen desde el ámbito de sus carreras para poder intervenir o ejercer sus profesiones. El evento me pareció interesante debido a que instituciones externas a nosotros vinieron a enseñarnos distintas cualidades de nuestra carrera. Parece un detalle muy bonito de parte de la Universidad y espero que se sigan haciendo este tipo de eventos. Este escenario sirvió además para que los futuros profesionales visionen cómo a través del entorno marítimo pueden desempeñarse laboralmente en el sector público o privado y también a través del emprendimiento, enriqueciendo así la formación académica en espacios con expertos en temas de coyuntura. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.